Necesito tanto de tu amor Y no puedes entender que ya soy tuyo Que ya soy tuyo Me duele saber que alguien ya está en tu corazón Y no soy yo, y no soy yo Cuando vienes tú, caminando hacia mí Se me sale el corazón Siento mi cuerpo volar No encuentro explicación Para toda esta pasión Que me nubla la razón Y enloquezo por tu amor Por tu amor Quiero tanto tus besos Quítame este castigo Me va a matar mi deseo Ven a hacer el amor conmigo Quiero tanto tus besos Quítame este castigo Me va a matar mi deseo Ven a hacer el amor conmigo Está bien mi amor No te molesto más Si se acabó Qué importa Más no te voy a rogar Eso es lo que yo siempre te digo Cada vez que terminas conmigo Me vuelvo pura bulla Y en vez de olvidar Te amo Qué hago para alzar el vuelo Para aceptar que terminamos Anduviera lejos Si yo fuera un amo De paz Qué culpa tengo yo que sea Tu pájaro y tú seas mi amor Quiero salir volando Y decir no tengo alas Quiero salir volando Y tú me amanzas en tus alas Quiero salir volando Pobre pájaro Sin alas Que te amo Tú lo sabes bien Y que mi vida Se durmió en tu piel Cuando mis ojos Te pudieron ver Toda mi alma Enamoré de ti Y aunque nunca más Te he vuelto a ver Puso tu imagen Para renacer Y tus recuerdos Para sonreír Donde te encuentres Ya sabrás mujer Que me moriría Por un beso tuyo Por un beso tuyo Yo me moriría Donde estás mi vida Que no tengo vida Y renacería Toda mi poesía Y la fantasía De tenerte un día De tenerte un día Por amarte tanto Por hacerse Ahora que ya te vas Recuerda que te amo Por Dios escúchame Mi corazón Una oración Una oración siempre haré Acuérdame en mi vida Acuérdame en mi vida Acuérdate Acuérdate No te acuerdas ya No te acuerdas ya Del nido aquel Ni te vas a acordar Acuérdate Aunque sea una vez más Que yo te amé Y tú me amaste también Hasta decir ya no más Más de una lágrima en mis ojos Nervio y dolor que me consume Y el corazón quiere salir Una mente envía de trastorno Una noticia me confunde Sin embargo voy a decir Ay que te perdono Porque te amo Por la historia de tu pasado ahora mismo Ay porque te amo Yo te perdono Y a pesar de todo en mi parte Te confieso Que he pasado por ti mis peores días Que sobrevivo por tu fotografía Que me gasto la vida pensando en ti Te confieso Ahora que te he perdido Que tarde me vengo a dar cuenta Que te quiero Ay Dios mío que castigo Si tus besos Veo que ya no somos Como aquel que llora Como aquel que sufre Sus penas Como aquel que grita Y aunque alguien lo escucha No llega Como el desahuciado Que tan solo espera Que llegue la muerte Como aquel que cuenta Como aquel que cuenta Todo lo que sufre Y nadie lo consuela Y así estoy yo Porque no te tengo Sufriendo estoy Porque no te tengo Tanto tiempo enamorado Tanto tiempo ilusionado Y nada Que te beso Mi destino está a tu lado Tu cariño con el mío Sé que podemos lograrlo Solo quiero ser Dueño de tu amor Guardiando un corazón sin medidas Ver tus ojos miel Filarme en su intención Tiene ese gran amor Que me inspira Ay Beso Tras beso Deseo Por deseo Difundirme Tu cuerpo Saciarme De secretos Para estar siempre a tu lado Corazón Y vivir a plena vida El amor Para estar siempre a tu lado Corazón Y gritar a todo el mundo Mi ilusión Beso Tras beso Deseo Por deseo Difundirme Que tu cuerpo Saciarme De secretos ¿Cómo voy a pedirle Mi inocencia a tu alma Si yo no soy un santo? ¿Cómo voy a pedirle Pureza a tus labios Si los míos están gastados? Tal vez no seas La mejor mujer del mundo Pero eres la que quiero Con errores y virtudes Porque te conocí Y así te adoro Porque no somos Dios Para poder juzgar Tu comportamiento Y ahora solo te quiero Para mí Sin importar tu pasado Porque a pesar De que en tu vida No fui el primero Y yo aprendí Que hay valores Que van por dentro Que ni el tiempo Ni nada Los podrán borrar Porque a pesar De que en tu vida No fui el primero Yo aprendí Que hay valores Que van por dentro Que ni el tiempo Ni nada Los podrán borrar Y no me importa Tu pasado No me importa Lo que hiciste Ni los novios Que tuviste Porque solamente Me interesa En la ciudad bonita Un amigo hermano Jaime Pobeda Buscando entre mis cosas Viejas Yo me encontré Una nota que decía Mi cielo yo te amo Y tus labios pintados Como un beso para mí Ay decía cielo te amo Pa' mi chocolate Después de un año Cuando casi te olvidaba Cuando por fin Pasaba un día Sin recordarte Después que no sentía Celos ni rabia Si me decían Que otro hombre Te entregaste Un día que me lo que De ti guardabas Tus credenciales Y una foto Y tus cartas Y se escapó Esta nota Que hoy me mata Y este es el motivo De mi llamada Dime que no tienes Otro cielo Que hoy hoy soy tu cielo Como lo escribiste En esa nota Y dime que has salido Con amigos Pero no es lo mismo Dime que te hagan Yo sentir sola Y si es así Ay vende Si no es así Te llevaría más bien A un mundo lleno de luz Donde puedas mirarme Un poquitico enamorada Te devolviera la fe Que él te arrancó de la piel Aquella noche Te invitaría a un café Donde puedas embriagar Toda esa angustia llena De rencor Que él te ha dejado Y esa desesperación Que a leguas Puedo notar Siempre en tus labios Si juras tú jamás Volver a enamorarte Yo quedaría hasta la vida por ti Yo que sería incapaz De hacerte daño Debo pagar el precio De su engaño Rechazaste el amor Que te quiero brindar Y me castigas Sin la razón Y no sé por qué Ya me sienten lástima Si solo yo quiero Secar tus lágrimas Y de paso quitarme Ese dolor No debí poner mis ojos En alguien como tú Ya sabía que tus amenos Van buscando otros sueños Que te llevan De mi vida Cada vez más lejos Y siento morir lentamente En mi alma Una ilusión Para ti yo me había inventado Un mundo blanco de luz Imaginaba que eras tú Un ángel puro y bello Y que en un jardín hermoso De una fresca fuente Bebíamos de aguas transparentes Un jugo dulce de amor Ya veo que este lindo sueño Aún será realidad Yo voy persiguiendo ilusiones Imposibles de alcanzar Tú sigues buscando Despreta Que tu cielo alumbrará Por caminos diferentes Que de mí me alejando Y a mí este amor me atormenta Me envuelve en su tempestad Y a mí este amor me atormenta Ayayay Me envuelve en su tempestad Janey Paola Y Cristian López Esto me sabía gigante Si alguien te pregunta Quien te enseño a conocer el amor Diles que fui yo Si alguien te pregunta Quien te enseño a conocer la pasión Diles que fui yo El hombre que te enseño a creer De verdad, de verdad Ese hombre soy yo No lo puedes negar, mujer No lo niegues, mi amor Dile a todo el mundo Lo que sientes por mí Dile a tus amigos Que te hago feliz Que nadie lo intente Seducirte a ti Tú me perteneces Solamente a mí Solamente a mí Diles que me quieres Diles que me amas Diles que me quieres Diles que me amas Que triste es Vivir tan solo, señor Que hay amor Pues usted Sin saber por qué Es tan grande Mi tristeza Hoy no sé qué hacer Y amanece Ya no es como ayer, donde salgo el mundo, no había temor Y hoy busco y no encuentro la forma de verte No tengo la fuerza, no olvides tu amor Sé que soy tu padre, pero no lo niego Porque sin tus besos no puedo vivir No he tenido suerte en el amor, porque cuanto más seguro estoy Algo se cruza y curva mis sueños Y que no es solo otra vez Porque si el mundo es tan grande, ¿por qué? Porque tiene que pasarme a mí Ya estoy cansado de querer tanto Y de recibir dolor Siento que muero por verla Por su amor, me está matando esta pena Siento que muero por verla Por su amor, me está matando esta pena Si dices Estel Carrascal, ¿cómo te quiere? Miro tu cara y no te imaginas el motivo, el por qué Tú concentrada, sentada en tu silla, cumpliendo un deber Te ves tan bonita, tan encantadora Pero no estás enterada Que el brillo de tu mirada Me llega al alma, me vuelve loco Hablas conmigo como de costumbre lo sueles hacer Y ni siquiera imaginas lo bien que me hace sentir Yo disfruto tanto Cuando veo tu rostro Y tu inocente de todo Y yo enamorado solo Entusiasmado Lo reconoce No lo notas porque disimulo tanto Pero no aguanto más Tengo que decirlo para desahogarme Y no hay yo como empezar Me da miedo hablarte Porque no sé cómo vayas a reaccionar Pero tengo que decirte algún día Toda mi verdad Tú me gustas tanto Tú me vuelves loco Estoy enamorado Dime qué piensas Dime qué hago Tú me gustas tanto Tú me vuelves loco Estoy enamorado Dime qué piensas Dime qué hago Porque Lucía Jaramillo ¿Cómo te quiere, mambo?